Vamos a continuar con la segunda parte de las plagas de cultivo de soja. Vamos a ver ahora las orugas desfoliadoras. Como podrán ver, hay muchas especies de orugas desfoliadoras que pueden atacar al cultivo de soja. Hay algunas que son comunes, o sea que están presentes todos los años, y hay otras que son plagas esporádicas, que están presentes en algunos años, a veces asociados a determinadas condiciones ambientales. Podemos encontrar en el cultivo de soja, colías lesbias, espodotera ormitogalia, espodotera virgínica, pachiprucianum, que es la oruga medidora, que es una plaga muy común, anticarcia genmatali, también es muy común, la oruga de las leguminosas, elicoverpagelotopoeon, oruga bolillera, losostege bifidalis, y esporádicamente podemos encontrar también espodotera frugiperda haciendo daño en el cultivo. La trampa de luz es muy importante para poder muchas veces predecir cómo van a ser los ataques en un área circuncripta a cada trampa de luz que me permite la captura de esos adultos. Ejemplo, esa trampa de luz que están viendo en la figura va a capturar determinadas especies nocturnas a la noche. Cuando nosotros hacemos el conteo, si durante más de tres noches consecutivas o cinco noches alternadas superan esos umbrales para cada especie que están viendo, podemos lanzar lo que sería una alerta rojo. ¿Qué significa lanzar alertas? Significa que de donde está la trampa de luz colocada y en un área que abarca aproximadamente entre 20 y 25 kilómetros a la redonda, en esos lotes existe una posibilidad concreta de que encontremos ataque de la plaga que en esa trampa de luz ha superado los umbrales de captura. Para poner un ejemplo, Rachiplusianu, que ahí vemos que entre 300 a 500 adultos por noche es un umbral de captura, si nosotros tuviéramos durante tres noches consecutivas captura de más de 300 individuos por noche, podemos lanzar una alerta roja diciendo que en los lotes que están comprendidos en una zona de alrededor de entre 20 y 25 kilómetros cercanos a la trampa de luz, podemos tener ataque de la plaga. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer después que recibimos esos alertas? ¿Qué generalmente los dan los cintas o algunas empresas privadas? Tenemos que llegar al campo, tenemos que monitorear los lotes y tenemos que monitorear. Nunca debemos aplicar un insecticida porque alguien nos dio una alerta o porque el vecino está aplicando en sus lotes. Siempre tenemos que ir a monitorear, porque puede suceder que al hambre de por medio, las condiciones y las poblaciones de insectos sean completamente diferentes. El monitoreo es la base de nuestro trabajo para la toma de decisión. Van a encontrar mucha bibliografía con respecto a los umbrales de control de las defoliadoras. En las páginas de INTA Pergamino pueden encontrar estos umbrales. En la década pasada, que se sembraba casi todo el cultivo de soja a 52 centímetros, acá tenían los umbrales de control. En periodo vegetativo, hasta 35% de defoliación, más 20 orugas mayores a 2 centímetros. Y en reproductivo, hasta 20% de defoliación, más 10 orugas mayores de 2 centímetros. Hoy por hoy, en la gran mayoría del cultivo de soja, se siembra con distanciamientos entre ligeras a 35 centímetros. Y los umbrales están hechos con respecto a periodos vegetativos y reproductivos, y dentro del periodo vegetativo, con condiciones variables. ¿Qué significa esto? Con buenas condiciones, para grupos cortos 3 y 4, los umbrales son 20% de defoliación, más 5 orugas mayores a 1 centímetro y medio. Para grupos más largos, en buenas condiciones, grupos 5 y 6, 30% de defoliación, y 5 o más orugas mayores a 1 centímetro y medio. Ahora, si tenemos estrés hídrico, en grupos cortos 3 y 4, la defoliación es de un 10% permitida, y solamente más de 2 orugas mayores a 1 centímetro y medio. Para grupos 5 y 6, 15% de defoliación, y más de 2 orugas mayores a 1 centímetro y medio. Entonces, cuando hay condiciones de estrés en periodo vegetativo, el porcentaje de defoliación que se tolera es la mitad que en buenas condiciones. En periodos reproductivos, para grupos cortos 3 y 4, 8 a 10% de defoliación, y 5 orugas mayores a 1 centímetro y medio, y para grupos más largos, 5 y 6, 15% de defoliación, y 5 orugas mayores a 1 centímetro y medio. Vamos a ver algunas especies. Esta es, Cengocrucia inclui, la pueden encontrar también como Cengocrucia inclui, en la especie mediola. Hay que ver el huevo, la larva, la pupa, y el adulto. Con las dos manchas blancas, en el primer par de alas, característicos. Para poder diferenciarla, de lo que es Cengocrucia, y la bruga medidora, que si ven el adulto, en el primer par de alas, tiene una sola mancha, blanquecina, y con forma de riñón. Y también la pupa, es bastante variable, porque si se acuerdan de la anterior, teníamos esta pupa, que tiene como dibujos, aparenta tener, como si fuera, una cara, y esta es completamente lisa. Con respecto al tegumento, si uno está en el campo, y tiene una lupa de 20 aumentos, puede ver que el tegumento de la falsa medidora, es bien liso. Mientras que el tegumento de la falsa medidora, tiene, en la base de los pelos, denominados pináculas, blancos, negros, y oscureciéndose, de una forma aterciopelada. Ahí tienen detalle la pupa de la falsa medidora, y ahí tienen la pupa de su oclusión y plumas. Es muy importante saber que muchas de estas plagas tienen insectos benéficos que nos ayudan al control. Por ejemplo, Copidosoma truncaterum, que es un himenóptero, que es parásito polimbrónico tanto de Rachiflusianum como de Pseudoplusia o Crisodesis included. Si nos fijamos en la foto de la derecha, esa es una larva, y adentro de esa larva hay un montón de pupas de Copidosoma. Lo que hace este parásito polimbrónico es colocar un huevo dentro de la larva, ese huevo por polimbronía se divide en un montón de embriones, forman muchas larvas que se van alimentando de la Rachiflusia, y después empupan dentro del cuerpo y luego se liberan los adultos. Acá está la fotografía de Campo parasitando a Rachiflusianum y acá está parasitando a Pseudoplusia. Y acá lo que podemos ver en la caja de Petri son los adultos de Copidosoma. Fíjense por cada larva de desfoliadora parasitada la cantidad de avispitas que vuelven otra vez al campo para ayudarnos a hacer el control. Por eso es muy importante aplicar insecticidas sí y solo sí cuando sean necesarios. Y además de tomar la decisión de aplicar un insecticida saber que hay insecticidas que respetan la fauna benéfica. O sea, respetar la fauna benéfica es respetar, por ejemplo, estas avispitas que son nuestras socias y que nos ayudan al control de estas plagas. Otra fotografía de lo que podemos encontrar a campo la uruga medidora parasitada por Copidosoma. Fíjense que ahí se ven claramente las pupas dentro de la larva parasitada. Y ahí podemos ver a campo otra vez las avispitas que van a reiniciar su ciclo y van a colocar huevos nuevamente en otras larvas y ayudarnos a controlar las plagas. Otra especie es Anticarcia genmatalis. Como pueden ver a la izquierda la forma de la larva con la parte abdominal bífida y a la derecha la mariposa que cuando pliega sus alas forma como si fuera una línea que recorre de punta a punta las alas de la luz. Ahí podemos ver las posturas en la foto de la izquierda. Otra larva a la derecha con diferente coloración. Siempre van a poder encontrar larvas más claras y larvas más oscuras. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos mayor temperatura hay mayor producción de melanina que le da más pigmentación a la larva y la tornan más oscuras. Cuando esas larvas son más oscuras su metabolismo es más rápido y vamos a observar mayor tolerancia a insecticidas. ¿Qué vendría a ser la recomendación de esto? Si vamos a monitorear un lote nos encontramos con orugas desfoliadoras nosotros vamos y decimos que esa bluda desfoliadora es anticarcia y encontramos una anticarcia de color oscuro vamos a tener que saber que la dosis de insecticida a aplicar debería ser mayor que si la anticarcia tiene una tonalidad clara. Esta es una especie que además debe ser desfoliadora también hace daño en chauchas en vainas y esto es muy nocivo ya que directamente me está afectando el rendimiento. Tenemos hongos que nos ayudan al control de algunas orugas por ejemplo la anticarcia genmatalis tiene una alta susceptibilidad al género no muraea y en condiciones de alta humedad por un largo periodo del tiempo esta especie es muy afectada y queda inmovilizada y muere y después toma esa coloración blanquecina que están viendo en la fotografía. No hay predatores o parasitoides que nos hagan un buen control de anticarcia genmatalis como si lo hay para Rachicrucianum pero si este hongo nos ayuda mucho en el control biológico. Ahí tienen una foto en detalle como queda la guerra de anticarcia genmatalis cuando este hongo en tomopatógeno para resumir las especies que vimos hasta el momento Rachicrucianum cuando hace el daño en las hojas sepan que siempre va a respetar las nervaduras a diferencia de anticarcia que no respeta nervaduras y van a ver como falta directamente la parte de la hoja. En pupa en un capullo en la hoja Rachicrucianum anticarcia genmatalia en cambio lo hace en el fuego. La época de ataque diciembre enero y febrero para lo que es Rachicrucia y anticarcia generalmente ataca más tarde va desde febrero a abril. ambas colocan los huevos aislados en el envés de las hojas. El quinto estadio larval de Rachicrucia y el sexto estadio de anticarcia consumen el 80% del total que consumen durante todo el ciclo. Por eso es muy importante y van a ver en todos los folletos y los barbetes de insecticidas que siempre se recomienda aplicar con larvas chicas y hay dos motivos fundamentales. El primero es que una larva chica necesita menor dosis de insecticida para ser controlada. Pero el segundo y no menos importante es que si nosotros dejamos las larvas grandes el porcentaje de desfoliación o sea todo lo que van a comer es mucho más que si la controlamos cuando son chicas. Anticarcias más voraz que Rachicrucianum come mucho más rápido. Si uno deja la misma cantidad de días en un lote a Rachicrucia que Anticarcia Anticarcia sin lugar a duda nos va a hacer mucho más larga y va a desfoliar mucho más. Aproximadamente el ciclo durante 30 y 40 días y tiene 23 a 4 generaciones por ahí. Una plaga que es muy esporádica en el cultivo de soja es espodoptera frugiperda. Esta es una especie que siempre prefiere alimentarse de gramiñas. Esta especie es lo que vulgarmente llamamos oruga con bollera del maíz. También afecta sorgo, puede afectar malezas como sorgo de alepo, puede estar en malezas como leucine, siempre prefiere gramiñas. Ahora, cuando no tiene gramiñas para alimentarse puede atacar el cultivo de soja. Una recomendación que siempre tenemos que tener en cuenta es que solo se alimenta de noche. Entonces nosotros podemos ir a un lote donde tengamos espodotera frugiperda, ver el daño, tiramos el baño para hacer el muestreo y no cae absolutamente nada de día. ¿Por qué motivo? Porque de día esta especie baja hasta la base de la planta o debajo del rastrojo y no la vemos. Cuando se hace de noche vuelve a subir para hacer el daño. Entonces si vemos defoliación y no cae nada en el paño vertical cuando hacemos la batida de paño tratemos de ver y de buscar en la base de la planta o debajo del rastrojo para ver si se trata de esta especie. Esta es la fotografía de una postura de espodotera frugiperda en donde podemos ver que a la postura la tapa de escamas esas escamas se las sacan de la sala batiendo las alas refregándose las alas posteriores con las anteriores y ya lo hace al impedir que los prevedores que se alimenten de huevos consumen estos huevos pero a la vez a nosotros nos genera un daño colateral que sería en aplicaciones de insecticidas que caen arriba de esas escamas no logramos hacer contacto con los huevos entonces al no hacer contacto con los huevos esas larvas nacen al nacer y alimentarse del corión de ese huevo no logran ser controladas porque el insecticida no hizo contacto con esa postura. Si hablamos de sojas tradicionales como la foto de la caja de Petri de la derecha y lo comparamos con soja intacta la soja intacta son las sojas que tienen un evento trasérico un evento a base de Bacillus Turigensis que controla determinadas especies que ahora vamos a ver cuáles son en este caso Spodoptera Frugiperda no es bien controlada por la soja intacta fíjense que come completamente la soja tradicional y si bien no come todo lo que es la soja intacta le hace mucho daño antes de que pueda ocurrir algún control sobre la misma otra especie del género Spodoptera es Spodoptera Cosmeoide conocida como Oruga del Chuyo Colorado antes la pueden haber encontrado también en bibliografía como Spodoptera Ormitogra es una especie que empezó a atacar el cultivo de soja después del advenimiento de la soja intacta es una especie de un gran tamaño que tiene una gran capacidad de consumo y que puede hacer bastante daño en el cultivo si no se la controla a tiempo fíjense que no respetan las nervaduras en casos abocados de las zonas y cuando hacemos los monitoreos en el pan no caen de esta manera son muy fáciles de identificar por esas líneas o bandas amarillas que tienen ambos lados del cuerpo también seguidos con triángulos en las plántulas fíjense esta otra escondida de la soja intacta en plántulas como empieza a ser el ruido característico de larvas pequeñitas y cuando se las coloca en cajas de peti tanto la soja tradicional como la intacta empiezan a alimentarse siguen alimentándose y comiéndolas sin que las afecte una u otra espodotera colmioides es una especie que también hace daños en vainas y esto es muy complejo y en un gran panario pueden consumir rápidamente las vainas y los granos y esto directamente atenta contra el rendimiento si comparamos espodotera colmioides versus rechipulcianum de cero a cinco orugas en seis hojas doce horas después vamos a ver el año que hizo rechipulcianum el año que hizo espodotera veinticuatro horas después vemos la voracidad que tiene espodotera colmioides en la foto de la izquierda vemos ahora las orugas pero puestas en vainas en R3 R4 a la izquierda espodotera cosmiode y a la derecha rechipulcianum como ustedes saben rechipulcianum no se alimenta de vainas y espodotera cosmiode doce horas después ha comido absolutamente todas las vainas y esto hace que sea una especie que si bien está empezando a producir ataques y daños sea extremadamente compleja veinticuatro horas después ha comido absolutamente todas las chauchas otra especie que ataca el cultivo de soja es la comúnmente llamada uruga borillera helicobarpa geotopoeba esta es una especie que tiene de tres a cinco generaciones anuales en donde la primera generación siempre pasa en cultivos que están durante el invierno esos cultivos pueden ser albeja como en el norte de Buenos Aires puede ser vicia nosotros empezamos a tener muchos cultivos de cobertura con vicia pueden ser alfánja que hay en la zona y también pueden ser lotes de revanso más al norte de nuestra provincia de Córdoba siempre la primera generación en estos cultivos y desde la segunda generación en adelante va a estar sobre el cultivo de soja la larva tiene algunas características que la diferencian del resto muy fácilmente cuando las encontramos en un monitoreo campo por ejemplo el último segmento abdominal se encuentra en plano inclinado como si fuera un ángulo de 45 grados tiene segmentos abdominales bien marcados con pelos cortos y gruesos y pequeñas barrugas en la base que con una lupa de 20 aumentos se pueden ver perfectamente lo que le da un aspecto general rugoso el ciclo de esta especie dura entre 40 y 45 días los estadios larvales son 5 igual que rachiprusia la ingesta es de 350 centímetros cuadrados de hoja durante sus estadios larvales y esto es una ingesta muy alta es una de las orugas que más alta ingesta tiene en pupa en el suelo la borillera tiene la particularidad de cortar a la soja la diferencia con lo que es una oruga cortadora propiamente dicha como agrostis maléfida por ejemplo es que la borillera corta por encima de los cotiledones y la oruga cortadora siempre corta por debajo de los cotiledones al realizar corte por debajo de los cotiledones es imposible que una planta se recupere en el caso de las cortadoras cuando bolillera corta por encima de los cotiledones esa planta tiene alguna chance de poder recuperar en la fotografía con un círculo verde un huevo son muy pequeñitos bien blancos bien redondos que cuando uno se hace el ojo a campo lo puede ver muy fácilmente ahora con un círculo de amarillo con un huevo ese huevo que ha colocado y ahora con un huevo con un huevo acá tenemos muchos más huevos puestos en los brotes nuevos que es generalmente donde prefiere colocar los huevos ahí lo vemos más en detalles en donde podemos ver el polo del huevo que es bien concéntrico bien redondo y de un color blanco cremoso esta es una fotografía de una pequeña larva muchas veces la dificultad que tiene esta especie es que si las condiciones ambientales son malas esa pequeña larva se mete dentro del brote y los tratamientos de insecticidas se complican acá tenemos los umbrales de Uruguay Boliviera que también pueden encontrar entrando en la página de linta en lo que es linta pergamino van a poder encontrar junto con defoliadoras los umbrales para lo que es Uruguay Boliviera el umbral como cortadora se acortan los brotes y peciolos en siembras a 35 de distanciamiento entre 1 y 2 isocas con las condiciones normales pero si tenemos estrés hídrico estrés térmico o baja densidad de soja tenemos una larva por metro como umbral siempre que estemos en sojas de primera cuando nos vamos a sojas de segunda o sea a sojas tardías siempre es una larva por metro cuando hace daño como defoliadora con buena condición de desarrollo de cultivo 3 bolilleras por metro si tenemos limitado desarrollo en soja por fuerte estrés hídrico o es una soja muy muy tardía una bolillera por metro y el cuello de botella estaría en estado reproductivo ya que cuando tenemos inflorescencias vainas o granos es de 0,5 bolilleras por metro es un blad de daño tenemos que cuidar flores vainas y granos porque al dañarnos nos afecta sensiblemente el rendimiento de nuestro cultivo de soja en esta fotografía vemos que la bolillera también daña las lágrimas no solamente puede dañar el grano sino que puede haber entrada de hongos y el daño colateral puede llevar a podrir completamente la vaina y perder más rendimiento aún que el que perdería solamente por el daño que hizo la bolilla sin necesidad en esta fotografía la volverá abajo pero completamente por el día en el círculo rojo tenemos un daño de bolillera hecho en el tercio inferior de la planta es muy difícil hacer una aplicación y llegar a controlar una bolillera en ese lugar por eso tenemos que hacer buenos controles antes de que cierre el surjo de la misma tiene un controlador biológico que es una hormiguita muy pequeñita de geosolimosis que la controla y la ataca como podemos ver ahí y me hace un muy buen control biológico por eso es fundamental aplicar insecticidas que respeten la fauna benéfica hay insecticidas que van a controlar solamente lepidópteros que no controlan lo que sería el orden ymenóptera al cual pertenecen las hormigas entonces estamos controlando la oruga alejamos viva la hormiga para que esa hormiga a la vez pueda hacer algún control sobre algún remanente de bolilleras que hayan quedado porque la eficiencia de la aplicación de un insecticida nunca es total nunca es 100% otra especie es la comúnmente llamada orubita verde o también llamada orubita de mandolara la pueden encontrar con la sinonimia achira bifidales es una oruga que como ven en la foto de la izquierda siempre va a estar rodeada de y de hilos de cera que ella produce y de fecas es muy común que vaya comiendo y vaya defecando en la foto de la derecha también pueden encontrar fecas tanto debajo como encima de la oruga ahí la tienen en la foto de la izquierda la plántula y más en detalle en la foto de la derecha siempre con las fecas cerca de ella bueno por eso es el nombre común es una oruga que se tiene un cultivo soja y esa soja tan malezada y esa maleza es verdolaga esta oruga va a estar alimentándose de la verdolaga también prefiere alimentarse de yuyo colorado antes que de soja cuando el yuyo colorado está en el lote como maleza el tema es que si uno realiza la aplicación de un herbicida para controlar esa verdolaga o para controlar el yuyo colorado una vez que la verdolaga muere y el yuyo colorado muere pasa automáticamente el cultivo de soja y pasa ya con un tamaño considerable entonces nos puede hacer también un daño considerable por lo cual tendríamos que pensar que si hacemos la aplicación de un herbicida para controlar las malezas y que si en esas malezas vimos los hosteje también tenemos que mezclarlo con un insecticida para evitar el daño que esta plaga puede hacerme sobre el cultivo de soja acá vemos una foto en donde muestra la voracidad que tiene esta plaga una foliación que puede provocar cuando no tomamos medidas de control una plaga muy jurídica que se ve muy de vez en cuando es espilosoma virgínica comúnmente llamada gata peluda norteamericana es una plaga bastante más común en el cultivo de girasol es un lepidóptero de la familia ártide todos los lepidópteros que nosotros vimos anteriormente corresponden al orden lepidóptera de la familia noctuide esto es familia ártide es muy voraz como ven es una larva cubierta de pelos urticantes esos pelos urticantes le permiten defenderse muchas veces de lo que son predactores y de lo que son parasitoides pero desde el punto de vista de la agronomía también a nosotros nos ocasiona un daño colateral que esos pelos urticantes muchas veces detienen a las gotas del insecticida y si esos insecticidas no son acompañados con los atribantes correspondientes esas gotas nunca llegan al cuerpo de la larva y bueno esta es una especie que coloca los huevos agrupados y los puede colocar en ambas caras de la hoja época de ataque febrero marzo y abril si es bastante tardío bastante parecido a lo que es anticarcia genmatal fíjense dentro de lo que sería el consumo foliar espodóctera frugiperna 170 cm de hoja espodóctera ornitrogali o cosmeoide 300 son especies que consumen mucha cantidad de hoja una plaga que es muy muy esporádica es urbanus proteus es una plaga diurna de la familia que es pegue ahí tienen el detalle de la fotografía de la larva de la larva de aspecto muy rugoso con una cabeza bien circular con líneas rojizo anaranjadas a ambos lados de la larva ahí tienen la foto de la pupa y este es el adulto para que tomen idea de la voracidad que tiene esta plaga hace cuatro campañas en la localidad de Pergamino en tan solo 16 horas desfolió completamente un lote de soja es una plaga muy muy boral antes hablamos de algunos controladores biológicos son muy muy importantes y pueden ser grandes y visibles como en el caso de mantis religiosa como es la juanita o pueden ser más pequeñitos como la chinchinabie como la chinchinageotori como orius como la larva de crisopa pueden ser grandes como las arañas grandes o visibles también como las vaquitas eriopis ahí tenemos una larva y el adulto ambos son muy buenos predatores ahí tenemos geocoris debajo a la izquierda la tijereta o diablito el género doro y una ninfa de nave todas todas ellas nos ayudan a controlar la clara si no tiene la ninfa de polis o control de esta larva de folio también podemos encontrar imenopteros imenopteros Epertrus clave fíjense la postura que esa vispita le hace a las larvas y esas larvas después son completamente controladas por estas especies ahí tenemos en detalle la fotografía de este imenoptero que en vuelo o visto en el campo tienen un tamaño muy pequeñito que parecen ser pequeñas mosquitas que están volando por el campo ¿Cuál es el fundamento de los controladores biológicos? El fundamento del biocontrol es que cuando el nivel de la plaga supera el umbral de daño económico que está marcado con la línea de puntos rojos yo tengo que aplicar sí o sí una medida de control en este caso vamos a decir que aplicamos un insecticida cuando aplico un insecticida en este momento la plaga automáticamente baja ¿Qué es lo que pasa con las plagas a campo? En algún momento pueden resurgir fíjense que acá está aumentando su población si yo tengo controladores biológicos al subir la plaga también sube la población de los controladores biológicos que atacan la plaga y me la mantienen en este equilibrio constante por debajo del umbral de daño económico mientras que si yo no tendría estos agentes de biocontrol esta plaga aumentaría y aumentaría y otra vez pasaría ese umbral de daño económico y otra vez tendría que realizar la aplicación de un insecticida por eso es que es tan importante convivir con estos enemigos naturales que nos ayudan a controlar las plagas Habíamos nombrado anteriormente las hojas en una intacta son las hojas que controlan varias plagas de nepidócteros que afectan el cultivo de soja esa proteína BT se manifiesta en todo el ciclo del cultivo desde la emergencia hasta el final del ciclo y vamos a ver ahora qué plagas controla qué plagas suprime eso significa que tiene un control parcial nosotros habíamos visto como control parcial espodotera flujiperda y qué plagas no controla fíjese de las que tiene un control parcial que está en el amarillo repetimos espodotera flujitarada que es la urna de intercambia el icoverpa sea que es la isoca de la espiga el pequeño barrenador que es el apopalpus lignocelius y no controla absolutamente para nada lo que es espodotera cosmeoes que es la oruga que tenía gran tamaño que habíamos visto que podía alimentarse en circunstancias de yuyo colorado vamos ahora a ver chinches en soja las chinches son como las orugas defoliadoras plagas que normalmente están sobre el cultivo de soja haciendo daño afectándolo y haciéndonos perder rendimiento campaña tras campaña las especies más importantes son nezara viridula comúnmente llamada chinche verde pisodoro guildim comúnmente llamado chinche de la alfalfa dichero furcatus comúnmente llamada chinche de los cuernos o de los cuernitos y edesa meditabunda comúnmente llamada alquiche estas cuatro que ustedes ven son las principales podemos encontrar otras especies que todavía no están en grandes poblaciones haciendo daños en lo que es nuestra zona cuando nos vamos mucho más al norte cuando nos vamos a otros países del hemisferio sur hay otras especies que son tan importantes como estas cuatro que nosotros acá marcamos una pregunta constante que nos realizan los productores es si las chinches están usando la parte vegetativa y tenemos que decir que sí porque las chinches siempre hacen piqueras de prueba y en esas piqueras de prueba siempre inyectan toxinas en la planta si ustedes recuerdan cuando vieron como era el aparato bucal de las chinches recuerden que es un aparato picador suctor que es una tetraqueta que tiene dos canales formados por las dos maxilas y las dos mandíbulas tiene un canal de alimentación y un canal de inyección en ese canal de inyección inyectan sustancias tóxicas que también lo hacen en la parte vegetativa algunas fotografías de chinche verde de Sara Viola colocando sus huevos generalmente lo hacen con esa forma de hexágono que ustedes ven en la foto abajo en la derecha tienen las cifras del primer estadio que generalmente están muy muy cercanas a donde fue la costura y prácticamente sin alimentarse y después cuando va creciendo toman esas prioridades el ataque lo inicia desde enero hasta abril y puede tener tres a cuatro generaciones en soja pasa el invierno como adulto es una chinche que cuando trillamos los últimos lotes sea que esté en soja o podría ser en algún otro cultivo estos adultos se van hacia las taperas se van hacia las cortezas de los árboles para refugiarse de las inclemencias del tiempo principalmente de las heladas de las bajas temperaturas pasa el invierno como adulto y después retorna a los lotes cuando las temperaturas comienzan a subir como no es el almerano es chinche verde al estar aquí pero si se fijan en esta fotografía podemos encontrar algunas que son de color amarillo algunas que son de color rojo y dentro de las verdes podemos encontrar algunas que tienen en la parte de la cabeza o en la parte del toraz una coloración amarillenta son variedades de Nesara Viridula por ejemplo la que es amarilla es Nesara Viridula la que es roja es Nesara Viridula es la variedad hepática la que tiene esa franja amarilla es variedad torcuata y la que es completamente verde es variedad Nesara Viridula pero todas todas son Nesara Viridula pasamos a episodio Lujirín quince de la alfalfa si se fijan en la fotografía la forma de colocar los huevos varía sustancialmente con respecto al quince verde ya que lo coloca en una doble hilera puede colocarlo en las vainas y puede colocarlo en las hojas podemos encontrar estas posturas tanto en vainas como en hojas ahí tenemos el primer estadio nymphal a la izquierda arriba tenemos el adulto con esa singular franja rojiza en el tórax chinche de los cuernos dichelo furcatu con esas prominencias características que vulgarmente se la denomina como cuernitos es una de las chinches que tiene el tegumento más complicado de penetrar por los insecticidas por lo cual la dosis de insecticida para controlar el dichelo furcatu siempre tiene que ser entre un 30 y un 50% mayor al resto de las otras chinches el piso de Luglini también pasa el invierno como adulto y al igual que en esa labiridula lo hace refugiándose en taperas o en cortezas de árboles dichelo furcatu en cambio se queda a pasar el invierno como adulto en los lotes por ende cuando un cultivo ya va a estar en ese lote y puede para el cultivo de maíz dichelo furcatu no así tan problemática para el cultivo de soja en el cultivo de soja la especie más dañina es seguida por Nessara Viri y luego tenemos dichelo furcatus y Eresa meditabuta podemos encontrar también chinches predatoras del genero podisus como habíamos visto antes y no debemos confundirlas con lo que son las chinches fitófagas cuando ustedes vieron el práctico de hemiptera heteróptera vieron que la familia pentatómide contaba con sus familias la subfamilia pentatómine y la subfamilia asópine la subfamilia pentatómine tiene el rostro tetra segmentado con búculas paralelas que es ese espacio donde se apoya el rostro en cambio la subfamilia asópine a la cual pertenece el género podisus es tetra segmentado pero tiene esas búculas convergentes y esa es la diferenciación que uno tiene que tener en cuenta para saber que se trata de una chinche predatora en el dibujo vemos unas flechas rojas por otra diferenciación que uno puede encontrar visualmente es que Vichelov tiene en lo que es la punta de la cabeza como si fuera un doble pico en cambio podisus es completamente acatado ahí vemos una fotografía de podisus haciendo el control de una larva de una eruga desfoliadora y por último de esa meditación chico que no nos ocasiona daños graves en el cultivo de soja también podemos encontrar esa bufomaginata que es el alquiche grande podemos encontrar atamatus aematicus que es la chinche sanguinolenta ahí podemos ver como coloca los huevos acá vemos la lunfa y acá vemos el adulto de atamatus aematicus por el color rojo que le vemos al adulto es comúnmente denominada chinche sanguinolenta en los últimos años la podemos encontrar en el cultivo de soja nunca está en poblaciones que pueda hacer daño pero puede aparecer si aparece mucho en los cultivos de girasol en aquellos lotes que tengamos en el sur de la provincia o en algunos lotes circundantes de la provincia de San Luis ¿qué daño ocasiona las chinches? los tres daños fundamentales son pérdidas de rendimiento por disminución de vainas disminución del número de granos o disminución del peso de mil granos habitualmente los daños también inciden afectando los parámetros de calidad y esto es afectando el poder germinativo o afectando la energía germinativa y el tercer punto es el efecto fisiológico negativo conocido como retención foliar lo cual dificulta la maduración y por ende la cosecha de la soja en un lote donde tengamos gran presencia de chinches haciendo daño vamos a ver que esa soja ya ha cumplido el ciclo pero se sigue manteniendo verde lo que algunos productores en la antigüedad llamaban soja loca se mantenía verde por más que había terminado el ciclo y eso es debido a la acción de las chinches las chinches siempre siempre hacen picada de todo desde el estado de la antigüedad y adelante succionan para alimentarse e inyectan saliva tóxica fíjense que de las especies que nosotros vimos es la más complicada como reduce el movimiento en comparación a un testigo tratado con insecticida luego le sigue chinche verde en esa virídula y luego le sigue dichelos furcato acá está en quitujeros que es una especie de chinche que pueden encontrar en el noroeste argentino o en la mesopotamia también argentina haciendo daño y es muy común en Bolivia Brasil y Paraguay vemos los daños que causan los chinches de acuerdo al momento de ataque si ataca temprano fines de R3 R4 vemos vainas retorcidas con la forma que se secan y se caen y por supuesto afectan el rendimiento si el ataque ocurre más tarde en R5 2 R5 3 R5 4 las vainas van a quedar total o parcialmente vacías podemos observar granos chuzos y esto afecta la calidad y también afecta el rendimiento si el ataque se produce en R6 R7 vamos a encontrar granos con depresiones y semillas también con depresiones lo cual afecta la calidad esto es una disminución en la viabilidad y reducción del vigor de las semillas si las afecciones de R8 se remueven disminuye la viabilidad y reduce el vigor de las mismas afectando la calidad esto quiere decir que si nosotros estamos produciendo granos solamente que vamos a vender una vez que llegamos a la etapa de R6 ya protegimos lo que nos interesa que es el rendimiento que son las componentes del rendimiento incluido lo que sería el peso de mil y ahí ya no haría falta la aplicación de la insecticida ahora si yo soy un semillero que produzco semillas o si a ese lote como productor me lo quiero guardar para sembrar al año siguiente tengo que proteger de las chinches al cultivo de soja hasta el final porque las picaduras de las chinches disminuyen sustancialmente tanto el poder germinativo como la energía germinativa dependiendo de donde la chinche haya picado y eso uno lo puede evidenciar llevando las semillas al laboratorio y haciendo una prueba con tetrasol datos a tener en cuenta después de R5-5 la distribución de las chinches es uniforme en todo el lote porque hay dispersión de ninfas estas ninfas pueden ir hasta 10 metros desde el lugar de la oviposición todas las chinches inyectan enzimas digestivas que licúan las porciones sólidas de las células y facilitan la ingestión además del rinde se ve afectada la relación proteína-materia-grasa entonces un grano que está dañado tiene mayor proteína menor contenido de aceite ese aceite es de menor calidad porque se modifican los ácidos por ejemplo tenemos mayor concentración de ácido linoléico palmítico y estiárico y menor de ácido linoléico una picadura sobre el hipocótilo anula la germinación directamente una picadura sobre los cotilones afecta el vigor y la emergencia en la antigüedad se sembraban franjas trampas en los lotes esto es una misma variedad que se sembraba 15 días antes o una variedad más corta se hacía el mismo día de la siembra si decidíamos sembrar un porcentaje con una variedad más corta que era el 5% de la superficie ¿para qué se hacía esto? para que las chinches fueran a esas franjas entonces yo la aplicación de la insecticida la hacía en esa franja y no la hacía en todo el lote con el avance de los años se vio que no tenían un resultado muy eficiente todos los niveles de umbral de daño que ahora vamos a ver se definen con adultos y con ninfas de cuarto y quinto estadio que realizan aproximadamente 10 picaduras por día esto es muy importante de que lo sepan cuando vayan al campo a monitorear con el paño vertical tenemos que contar chinches adultas y las ninfas de los últimos dos estadios o sea ninfas del cuarto y quinto estadio los umbrales los niveles se calculan con infectaciones artificiales en jaulas porque yo tengo que saber con cuantas chinches parto y no tengo que permitir entradas de más chinches entonces se hace en jaulas acá pueden ver diferentes daños de chinches desde daños menores como son estos de los granos granos chusos o vainas en donde faltan granos y el resto se pudren con lo cual se nos complica la producción acá están los niveles de daño económicos esto lo pueden encontrar como bibliografía entrando a la página del INTA de Pergamino el ingeniero Nicolás Ianone es el que ha trabajado en estos umbrales y están especificados para todas las especies para diferentes estadios fenológicos y a la vez para diferentes espaciamientos de siembra fíjense que están para las hojas sembradas a 70 centímetros a 52 a 42 o a 35 y en estadios fenológicos R3 R4 R5 o R6 R7 como pueden ver la chinche más complicada es que es la que tiene siempre los umbrales más abajo las infectaciones de chinches pueden provenir del mismo lote por las generaciones sucesivas de las especies o pueden provenir de lotes cercanos también muchas veces cuando estamos cosechando los lotes de primera estas chinches pueden volar y pasar a los lotes de segunda entonces si yo hago un corte para hacer rollos esas chinches pueden afectar bien el lote de soja si hay un maíz de primera pueden esas chinches ¿cuánto pueden volar las chinches? bastante pueden volar hasta 5 kilómetros de distancia importante de saber los adultos se van a organizar en el tercio superior de la planta pero las ninfas se ubican siempre en la parte media esto es muy importante de que lo sepan porque cuando uno recomienda realizar un tratamiento con un insecticida no es muy fácil llegar a esta zona a la parte media y yo tengo que llegar por lo menos con 30 a 40 impactos por centímetro cuadrado en esta zona ¿qué es lo común? en la práctica que el productor aplique un insecticida a los 7 días vuelva al lote y le diga al aplicador o al negocio donde compró el insecticida que ese insecticida no tiene persistencia que no tiene residualidad porque él ya encontró chinches en realidad lo que pasa muchas veces en la práctica es que el insecticida cayó en esta parte controló muy bien esos adultos pero no controló estas ninfas pasada una semana esas ninfas se transforman en adultos suben a la parte superior y es lo que está viendo el insecticida y así que de todo el pecado que aplicamos solamente el 13% llega a la parte media hasta que guía la calidad de aplicación justo en todo lo que hagamos algunas otras plagas que se dan en otras latitudes son los picudos son muy peligrosos en todo lo que es el NOA argentino estos coleópteros hay varias especies y muchas veces cuando son un problema impiden la siembra del cultivo de soja directamente y el productor solamente recurre a la siembra de gramíneas como maíz orbo o caña de azúcar cuando decíamos hay varias especies tenemos listroderes costirostris característico en las alas en los éritros de estos coleópteros tiene un dibujo en forma de B en este caso es la que lo realiza el adulto alimentándose de la parte aérea de la planta en los cotileones lo come formando escotaduras y también puede enraer el cuello de la planta con lo cual después con los vientos que esa planta puede también denominado picudo peñarol básicamente por el color negro y amarillo como la camiseta de peñarol de Montevideo el daño que hace el adulto es corte de pesiolo en hojas y corte también de tallo principal ahí podemos ver fotografías del daño de Tarnetius en plántulas realmente son daños que si no tomamos vida de control a tiempo ya sea con curasemillas o con insecticida aplicado en forma de cobertura total podemos ir a una resembra del cultivo a la larga pudiendo ocasionar daño durante todo el sistema Promecox Carinicolis el picudo chico el daño lo realizan los adultos también en ecotiledones y en vez de las hojas atacan los primeros estadios vegetativos y el más complicado que fue un picudo que empezó a hacer daño más tarde que el resto de rizomatos subtiles como la decía empezó la campaña 2008-2009 en Tucumán en estado vegetativo ataca brotes terminales y laterales en estado reproductivo la hembra coloca los huevos en las vainas y las larvas comen los granos acá tenemos tanto daño de larva como de ¿cuál es el manejo que podemos hacer de que curva en suja? como dijimos anteriormente rotar con craniñas curar la semilla con insecticida cura semillas hacer aplicaciones foliares generalmente se usa el craniño lo podemos hacer en cobertura total tiene un efecto de contacto y gestión después de que se diga vamos a ver algunas fotografías de foliadores secundarios como diabéticas preciosas que pueden atacar el cultivo de soja epicauta persa conocido igualmente como de la papa o también las hormigas que ustedes han visto en los teóricos de plagas comunes a los cultivos todos pueden causar daño en el cultivo de soja de manera esponadera hay algunos otros colóctores de foliadores también como marco lápiz maracelis serotoma o anómalas que pueden hacer algún daño de defoliación en nuestra zona de estas cuatro especies las dos más comunes son megacelis y anómalas y la que logra muchos años que tengamos que tomar medidas de controles megacel megacelis ataca las plantas el cultivo de soja y si no tomamos medidas de control es muy difícil que las plántulas se recuperen y como ven en la fotografía cuando coincide con años de estrés una plántula que recién está en estado cotidial y tenemos la plaga tenemos que sí o sí controlarla para que no termine generando un daño mayor para que la planta se pueda recuperar ahí ven el daño de defoliación que produce anómala de esta salpeña otra especie que pueden encontrar es crisolina herbácea también cuando está en grandes comunidades puede lograr defoliación de los primeros estériles y la podemos encontrar de color verde o de color azul algunas fotos de seratoma seratoma una especie que pueden encontrar en el no hay en el nea de la argentina o en países limitros de más al norte como Bolivia Paraguay Brasil atacando en este caso el plantilla generando esa defoliación y también pueden encontrar vía falauca bien 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 en el norte ya con temperaturas muy altas es un colóctero que tiene cabeza y tora agranjado las alas negras como ven en la fotografía produciendo ese defoliado que es como si a la planta le hubiéramos tirado un tiro con una escopeta y los perdigones hacen esos agujeros el bichomoro generalmente generalmente cuando está en los lotes come malezas puede comer verdolaga o yuyo colorado cuando se le termina esa maleza o la maleza es controlada por una herbicida pasa al cultivo en mis 24 años de profesional solamente una campaña había hacer daño a epicauta en soja y realmente fue un daño muy muy grande porque los productores no tenían experiencia en el control y todos los insecticidas que le aplicaban fracasaban y el bichomoro seguía haciendo daño hay que saber muy bien qué insecticida aplicar para poder controlarlo en la primera aplicación y que esta plaga no siga haciendo daño para ir terminando vamos a hablar de los nematodos los nematodos que atacan el cultivo de soja son melodiolina incógnita que es el nematodo de la galla y heterodera glicina que es el nematodo del quiste cuáles son las condiciones predisponentes para el ataque de estos nematodos suelos sueltos y arenosos o sea condiciones que nosotros tenemos en la zona con siembra directa la incidencia es menor ¿por qué motivo? bueno porque tenemos menos escorrentías dentro de los lotes esas escorrentías producen la diseminación de los nematodos a la vez no hacemos remoción del suelo con maquinarias esas maquinarias con que removíamos el suelo también van a dar a los nematodos de un lugar a otro merodiolina incógnita tiene un mercado de morfinismo sexual o sea la forma entre el macho y la hembra las hembras son endoparadistas estrictas de raíces los machos a partir de L2 son de vida libre en el suelo ¿qué daños producen? las larvas se alimentan de citoplasma de las células producen una hiperestrufia y hiperplasia eso son las agallas cuando nosotros arrancamos una planta atacada por menododine vamos a ver esas raíces con agallas y cuando si quisiéramos desprenderlas como desprenderíamos un nódulo esos nódulos nosotros los podemos desprender fácilmente los nódulos provocados por risobio en cambio las agallas no porque son parte de la raíz rompemos la raíz si la queremos desprender el ciclo en días varía si la temperatura puede ir de 40 a 60 días acá pueden ver que la hembra pone los huevos en una matriz musilaginosa después tenemos el arate de nivel libre en el suelo en el segundo este tipo luego las larvas invaden las raicillas provocando esa formación de células gigantes en el tejido diferenciado las larvas se alimentan en esas células gigantes y la raíz comienza a formar la agalla se van produciendo las sucesivas mudas se llega a una cuarta muda en donde el hemato adulto fíjense que ya ha abandonado la raíz del mate ahí ven a la izquierda la fotografía una planta de suja con muchas agallas y como dijimos anteriormente si uno quisiera desprender esas agallas no se desprenden se rompen la raíz porque son parte de la raíz fíjense en la foto de la derecha el hematogo tiene un tegumento completamente transparente tiene muchos de los hospederos un amplio rango más de 100 muchos de ellos en el cinturón verde o el pico de la raíz y cuarto atacando la mayoría de las especies que se siembran pueden producir gran cantidad de bufos hasta que un montón de bufos por el embarazo se responen en una amplia gama de suelos y de climas y reciben condiciones muy desfavorables como vimos antes en el gráfico los huevos lo ponen en una matriz gelatinosa pueden también en el suelo la dispersión L2 puede darse el hematogo por sí solo tiene poco movimiento herramientas de trabajo lo pueden trasladar movimiento del suelo el agua de riego o de escorrentía y el manejo la rotación es poco eficiente ¿por qué motivo? porque tendríamos que dejar pasar más de 3 años de no sembrar soja o alguna otra virginosa y sembrar por ejemplo graninas y el control químico es costoso y es de alta toxicidad generalmente los insecticidas que usábamos para controlarlos se han prohibido porque tenían un alto grado de afección a la capa de ozono ¿qué usamos entonces? resistencia genética siempre es lo más recomendable y es lo que se utiliza siempre hay variedades que tienen resistencia genética a las especies de y podemos ver un daño realizado por meloidogine se dan siempre de esa manera en partes del lote hetero de galicine la larva de segundo estadio penetra en las raíces y luego migra a los tejidos vasculares ocurre una fusión de células en el síndrome vascular llamado cinesitia el ciclo de 25 a 40 días dependiendo de la temperatura es menor que en el caso de meloidogine tiene que ir a 4 generaciones por años la diseminación se da por los chistes puede ser a través de semillas tubos materiales esos huevos son sojas y otras leguminosas los cultivos no operantes también son gramíneas si queremos repar pero igual que meloidogine tendríamos que repar muchísimos años porque esos chistes perduran bastante en el suelo la hembra madura puede ser blanca o amarillenta produce esos huevos ahí tiene el largo segundo de este vídeo un segundo de raíz luego de sucesivas mugas pueden ver la larva de cuarto estadio y lo que es el macho adulto el macho con una forma de gusano la larva en ese caso con una forma más piriforme y en este caso lo que vemos es un lote de soja en donde la soja susceptible es la que ven en la parte inferior de la fotografía y una variedad resistente en la parte superior de la fotografía esto demuestra que con variedades resistentes uno puede manejar perfectamente bien cualquier especie de nematodos lo que tiene que hacer es conocer que está en un lote con presencia de nematodos para poder elegir en el mercado una variedad que sea resistente a los nematodos hay mucha bibliografía con respecto a las plagas en el cultivo de soja yo le hice un resumen que también se los cargué en la parte de materiales para que lo puedan tener a disposición y verlo cuando quieran pueden consultar absolutamente todas las plagas que vimos que están cargadas en la parte uno como en la parte dos del teórico problemas y las